Trump acaba de hacerse el gracioso, negando ante su amable clientela el cambio climático. La caumida basura embota el cerebro. Yo le pregunto todos los años a mis alumnos, ¿qué preferís, 50 euros hoy o 200 euros mañana? La mayoría dice que 200 mañana. Y entonces les vuelvo a preguntar, ¿qué preferís, 50 hoy o 200 el curso que viene? Y la mayoría dice, no, 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 50 hoy. Eso se llama en sociología descuento hiperbólico. Es decir, que descontamos esa enorme ventaja de multiplicar la ganancia por 4 por aquello de más vale pájaro en mano que 100 volando. Pero eso es estúpido. Y los seres humanos nos dotamos de instituciones que son acuerdos entre todos nosotros para no hacer el canelo. Por ejemplo, para no consumir en poco tiempo todos los recursos que nos van a hacer falta mañana. Las instituciones son acuerdos que nos dicen, espera, retrasa la gratificación porque te van a hacer falta esos recursos más tarde. Son acuerdos construidos con inteligencia colectiva, dialogando unos con otros y mirando hacia el largo plazo. Y son básicos para la supervivencia, sobre todo cuando son democráticos. Hoy, recordaba el diputado Cañadas en la Asamblea de Madrid a Rajoy, cuando dijo en 2007 aquello de, no podemos convertir el cambio climático en un problema mundial. Pero si es lo que estábamos intentando lograr, que nos diéramos cuenta de que es un problema mundial. Y que había que institucionalizarlo globalmente, es decir, dialogarlo, ponerle inteligencia y mirar hacia el futuro. Porque solamente hay un planeta, y está conectado, y lo que se rompe en un lado, golpea a miles de kilómetros de distancia. La derecha siempre ha negado sus desmanes, ya fuera la conquista de América, la esclavitud de África, el holocausto, los golpes como el de 36 en España, el de 73 en Chile, el de 76 en Argentina, el robo de niños, la pedigastia de la iglesia, o ahora niegan el cambio climático. La derecha es muy amiga de ocultar sus desmanes, porque siempre ganan dinero con ellos, y si salen a la luz, se les termina la coartada. El más necio de entre todos los necios de la derecha, es Donald Trump, porque es el que tiene más poder. Cuando los demócratas hicieron campaña en una ciudad del oeste contra la obesidad, con Michelle Obama, Trump se presentó allí ese día, comiendo hamburguesas y patatas fritas, y diciendo a su pueblo, ¡haced lo que os dé la gana, que yo os autorizo! Cuanto más estúpido eres, menos planes de futuro haces. Cuando te das cuenta, suele ser tarde. El desarrollo económico, claro que es esencial, y también lo es el aumento de la esperanza de vida, y las mejoras médicas, y el acceso al conocimiento. Pero si no hay ni aire, ni agua, ni tierra limpias, ninguna de esas ventajas va a ser tal. ¿Nos ponemos de acuerdo con el nivel de consumo que puede resistir el planeta? ¿Ajustamos nuestras necesidades a los límites de este único mundo que tenemos? ¿Entendemos que los países pobres tienen más necesidades de consumo que los países ricos? ¿Activamos la empatía y la inteligencia? ¿Mandamos un poquito de paseo a los negacionistas del cambio climático? Podría ser una de las conclusiones de la cumbre del COP25, que se cierra este viernes en Madrid. Señoras y señores negacionistas, váyanse un poquito a la mierda. Háganlo por toda la gente joven a la que ustedes tanto asustan. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Gracias. 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 Gracias.